Hola a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un haul de la MAMENART. La MAMENART es una marca que nació en el 2015. Fue creada por mi hermana en honor a nuestra abuela. Yo os he preparado dos colecciones y alguna cosita más para que veáis lo que hace. Está todo hecho a mano y lo más importante es que lo podéis personalizar. Os dejaré su Instagram en la cajita de info por si queréis echarle un vistazo. Vamos a verlo. Con este bolso que se lo encargué para mí. Aquí yo elegí este tejido de cuadritos porque me apetecía mucho para ahora, para verano. Este lleva una asa grande y dos pequeñas. ¿Por qué quise este modelo de esta colección? Pues porque aquí voy a meter la agenda e incluso me cabe hasta el portátil. Esto es una loneta, lleva su cierre. Elegí esta loneta en cuadritos y lo que más me gusta es el forrito de Snoopy que me encanta. Este lo podemos llevar así o lo podemos llevar así, que llevas tus cosas. Tiene también su bolsillo interior para meter bolígrafos, las llaves, el móvil, lo que sea necesario. Así que este es uno de ellos. Continúo con una colección muy chula que a mí me gusta mucho también. Que es esta. Esta está realizada toda en Tafetán y Lino. Es un modelo así, en tamaño tipo Shopping. Con su cremallera. Con su cremallera. Y aquí, pues bueno, decidió no ponerle, por el motivo que sea, en este diseño no ponerle bolsillo interior al modelo. Es así, con sus asitas. Y también, este es el modelo grande y este sería el modelo chiquitín, tipo baguette. También con su cremallera. Y tan chulo. Algún año que me ha hecho alguno de algodón, sí los he metido a la lavadora. Depende del tejido que sea, se podrá lavar en lavadora o no. Bueno, pues esta es otra colección. Continúo con estas rayitas. Esta es una bolsa. Ay, os iré dejando los precios por arriba. Este es muy mono también. Esta es una bolsa. Que esto lo veo súper bien para ir a la playa o a la piscina. Te metes tu neceser, la toalla. Oye, y queda tan mono. Este es algodón. Este sí lo podríamos meter en lavadora, por ejemplo. Muy chulo. Otra colección, que sería esta. Este es parecido al otro, a este. Este es más grande que este. Y este sí que es, va con una inicial. Yo sí que he visto en algunos modelos que ha hecho, sobre todo el año pasado, que, pues bueno, la gente quería que bordara el nombre, pues bordar el nombre. Ya os digo que son totalmente personalizados. Y lo podéis hacer como a vuestro gusto. Aquí ha llevado una inicial. Y lo que es la marquita. Este está con asa de cuero. Y este sí que lleva. Tenemos el automático de imán. Muy mono. Conjuntamente con esto, están los neceseres. Tienen una capacidad increíble. Yo me he cogido uno para las cremas. Para bajar las cremas a la piscina, como os digo. Con su crema llorita. Y muy bueno. Después me habréis visto que siempre tengo en los fondos alguna muñequita o alguna cosa, un detalle. Que, pues bueno, también me los hace ella. Esta, concretamente, es bastante antigua. Me le hace mucho. Esta es una muñeca rusa. Os la enseño por curiosidad. Porque si entráis en su Instagram, como os digo, veréis que tenéis un montón de cosas. Tenéis marca páginas, tenéis muñecas, tenéis guirnalda de tildas, un montón de cosas. Bueno, pues esta es una colección que hizo toda de muñecas. Y esta la hizo para mí. Me parece que es buenísima. Con sus pantaloncitos, el vestido. Esta se llama Bellita. La veréis por Instagram. Después algo me practicó. Una bolsa para el pan. Una bolsa japonesa. Así. Y algo doy. Mirad que mola la tela. Esto se mete el pan. Cierras. Y ya queda totalmente cerrado. Y no le entra ni polvo ni nada. Y se conserva, pues bastante bien. Y después para terminar, esta riñonera. Este diseño lo hizo así. Tiene su cremallera. Esta es la que da a la parte del cuerpo. Aquí. Y pues luego el exterior. También tiene bastante capacidad. Pues para llevar el móvil, las llaves y un monedero. Yo creo que con esto sobra la cinta también. Para que la podáis ajustar. Y bueno chicas, pues hasta aquí ha llegado el haul de la momenar. Recordad que os dejo el Instagram en la cajita de info. Muchísimas gracias por haberme visto. Un besazo muy fuerte para todas. Y nos vemos en el siguiente vídeo.